Más de 1.500 puntos de venta para el pago de facturas de servicios públicos y privados. Acércate al punto de venta más cerca a ti. Las balotas se han detenido. El número 7 en la primera balota. El número 3 en la segunda balota. El número 5 en la tercera balota. Y el número 2 en la cuarta balota. 7, 3, 5, 2. 7, 3, 5, 2. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 7, 3, 5, 2. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Tierra Alta, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz tarde. Esta es la oportunidad de cambiar su vida.